Muy buena tarde, amigo Radio Escucha, Debatero TV. En el día de hoy, quiero poner en el debate lo que está pasando con Yompeame. Bueno, esta institución que viene realizando un trabajo magnífico en la sociedad dominicana hoy está siendo atacada, está siendo citada para rendir explicaciones sobre las presuntas violaciones en la publicación de alguna foto de niño. Y da pena ver cómo en el país, habiendo tantas personas que publican fotos de niños y que lo hacen de una manera perversa, no se le dice nada. A esta institución, la cual recibe mi apoyo, lo que hay que sentarse y explicarle, ayudarla a ver cómo se pueden tapar la cara de cada niño y que ellos puedan seguir haciendo su trabajo. Estas personas han llegado a la sociedad dominicana. Están dentro de la sociedad, haciendo un trabajo de solidaridad humana a favor de los niños. No están siendo mercaderes de niños, ni ningún beneficio. Simplemente ayudan a ese niño que no tiene la medicina, que no tiene la casa, que no tiene alimentación. Ese es el trabajo de Yompeame. El equipo que Yompeame tiene es un equipo trabajador a favor de la solidaridad humana. Por eso, no podemos dejar solos en estos momentos a los muchachos de Yompeame. Y deben recibir el apoyo de cada ciudadano que no tiene la oportunidad de tenerlo todo, que tiene que a veces apelar a la solidaridad humana para poder conseguir una receta, una medicina o ayudar en la casa. Y el equipo de Yompeame siempre ha estado a favor de la gente, a favor del que más lo necesita. Es por eso que pedimos a las autoridades que se sienten con esta gente y le ayuden a corregir quizás la falta que se le imputa y que se pueda seguir trabajando en favor de los niños, en favor del envejeciente, en favor de la mujer embarazada, tal como lo ha hecho esta institución. Yompeame es una institución de muchachos serios, trabajadores, con un corazón divino en favor de la solidaridad, con un corazón divino en favor de los pobres. Yompeame es una institución que es una marca para ahí, que ha llegado a llenar ese vacío que tiene mucha gente que no encuentran en las autoridades una solución. Soñamos con un país que no tenga que tener Yompeame porque el gobierno pueda suplir las necesidades de la gente. Pero mientras tanto, vivimos en un país que la gente necesita la solidaridad humana. Y esta gente de Yompeame se la están dando. Por eso entiendo necesario que haga una compensación de corregir cualquier error que la autoridad piense que se están haciendo. de que dejen a esta gente seguir trabajando y que evalúen el trabajo de Yompeame que siempre ha sido a favor de lo que menos tiene. Nunca un niño se va a sentir maltratado por Yompeame. Simplemente ellos van en su auxilio y a mucha gente le duele. A gente que tiene corazón en el bolsillo no quisiera que existieran una institución como Yompeame porque hay gente que son enemigos de los pobres. Y Yompeame ha estado al lado de los pobres, del que más necesita, de los niños, de los viejos, de las mujeres, ayudando en lo que sea porque esa es su mítica de trabajo. Es la causa social que ha hecho grande a esta institución. Por eso, dominicanos y dominicanas, levanta tu voz a favor de Yompeame. Que se corrijan cualquier cosa y que dejen que esta gente sigan trabajando en favor de los niños. Esta gente no son enemigos de los niños, sino aliados que ayudan a resolver el problema de Juan, Juan, Juancito, el problema de Pedrito, el problema de Cheneque, el problema de Andrea, el problema de Mercedita, de esos niños que no tienen un apellido sonoro, que no tienen la oportunidad de tener la medicina, de tener lo que una sociedad debe garantizarle a sus ciudadanos. Yompeame es la aliada de los niños pobres. Y el que le duela eso, que se arraque, porque vamos a tener Yompeame por mucho tiempo, porque el pueblo dominicano está al lado de estos jóvenes que han hecho la diferencia en la solidaridad humana.